Goyo Mendoza. Muy buenas tardes a todas y a todos, a todos con el gusto de saludar. Lo voy a hacer para acá, cuando no le doy la espalda a nadie. La verdad me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes, agradecerles mucho que nos estén recibiendo porque sabemos que esta es una hora complicada. Yo creo que han de tener a todos los hijos bien enojados, es la hora de comer. No, no es cierto. Muchas gracias, gracias porque están aquí, porque nos reciben, gracias. Decía ahorita Angélica de algunas otras necesidades, bueno, primero agradecerte que estén aquí y con todo gusto vamos comentando lo que se tenga que hacer. Quiero agradecer la presencia de mis compañeros del ayuntamiento, la regidora Cines, Tete, el regidor Miguel Herrera, la secretaria del ayuntamiento y la síndico. Miren, aquí anda todo el ayuntamiento. Denle un fuerte aplauso, por favor, hombre. Casi nunca salen, no, no es cierto. El día que salen, pues para que se animen a salir más. Entonces, nada, muchas gracias y de igual forma a Carlos, que es aquí el enlace, y los directores, el de Obras Públicas Rigo y Daisy de Agua Potable, a Dennis, nuestro supervisor. Y pues bueno, la verdad es de que sabemos que existen muchas necesidades, eso no lo podemos negar. Yo creo que a todos lados, ahorita vengo aquí de la colonia de enfrente, precisamente acordando con los colonos algunos otros temas. Aprovechamos para venir, platicar y ver qué es lo que podemos hacer entre todos. Y bueno, para nosotros, pues siempre será el mayor de los compromisos el que podamos ir de poco a poco mejorando. Yo recuerdo, y ahorita les digo que a veces pasa de que llegamos a un lugar y automáticamente nos acordamos de que cuando habíamos venido anteriormente a ese lugar o cuando habíamos hecho un compromiso. Yo les digo que no sé si les pasa a todos, pero cuando uno va a una colonia, a una comunidad, automáticamente se acuerda de todos los compromisos que hizo en ese lugar. Y en este caso, cuando venimos aquí a visitar esta colonia, ahorita lo platicábamos, lo platicaba con Max, una de las personas que me acompaña siempre y con Angélica, de que cuando venimos aquí veíamos el escurrimiento del agua a media calle. Y me acuerdo que caminamos todavía para aquel lado y se veía, iba prácticamente agarrando ahí su cauce. Y la verdad que el día de hoy me da mucho gusto que bueno, se va mejorando esto y que simple y sencillamente por salud, por higiene, pues simple y sencillamente ya no vamos a tener ese tipo de situaciones. Y me acuerdo que más arriba todavía, de las casas de este lado, se veía el escurrimiento de las que tienen el frente por la otra calle. Y que al final de cuentas yo les digo que no se nos olvide, porque al final del día nosotros tenemos y debemos de tener toda la responsabilidad y el compromiso para seguir haciendo y ejecutando acciones que vengan a mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Pues yo les digo que estas obras no se ven, porque cuando uno voltea, pues simple y sencillamente, pues ¿qué hicieron? Pues nada, ¿no? Sí se ve por ahí el cómo va el tiro ahí del material, pues, que cambia el ancho como tal. Pero al final de cuentas yo les digo que no se ven, pero sí se sienten. ¿Por qué? Porque impactan de manera directa en la salud, en la calidad de vida, pero sobre todo de nuestros niños, de los adultos mayores. Y ese es el compromiso que tenemos. Reiterarles a ustedes que venimos a ratificar el compromiso para seguir echándole ganas, para poder ir mejorando a las colonias, para poder ir atendiendo las necesidades, que sabemos que son muchas, pero yo como siempre lo digo, es más fácil seguirle que empezarle. Y por lo tanto aquí ya le empezamos y vamos viendo qué es lo más que tenemos que hacer para seguir mejorando la calidad de vida de nuestra gente. Yo les quiero agradecer mucho, decirles que estamos a sus órdenes y que como ya lo comentaba el supervisor de obra, esta es una supervisión como tal y que el próximo mes, pues primeramente Dios, tiene que quedar totalmente concluida la obra y pues a seguirle echando ganas porque tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando la colonia con otras acciones que en su momento nos pondremos de acuerdo. Pues muchas gracias a todos, decirles que estamos con el compromiso y que los invitamos a seguir trabajando todos juntos por un futuro mejor. Que tengan una excelente tarde, que Dios los bendiga a todas y a todos ustedes. Muchas gracias.